Por encima de lo real Representando más que música Esto si es 24, 7, 3, 6, 5 HH todo el tiempo Total entrega Total entrega Total entrega Somos fantasmas que te apulan entre notas musicales Somos los enfermos mentales Total entrega cuando llega lo que se despliega Nunca se despega lo que entrego en estratega Más de 100% mi movimiento Me da aliento cuando la rima la caliento Sustento todo lo que escribo, lo que vivo, lo que digo, lo que sigo, lo que invento desde adentro HH no es para los debiluchos que se chuchan con una capucha pero luego te cerruchan Blas perucho por esto lucho Muchos solo escucho que me fumo cuando asumo lo que escucho Mastico la rítmica, juego con la métrica De forma única esa es mi técnica No hay matemática dramática Mi lírica es magnética automática La promoción lunática Soy de los que nunca para cuando la rima dispara De los fuerzas se separa cuando hay que dar la cara La rima es dura y la rima dura Por eso dura la partitura mi cobertura Si quieres respeto entonces gánalo Si tienes talento tú demuéstralo Pero no me digas que mi entrega tienes top Porque ya te demostremos que esto es irreal hip hop Diga 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 Como que cocinamos, yo Frank G, te la pongo tranca a la planca, duro como tronco, sin querer este tronco, de la SP, solamente gente seria, que no tira miseria, te lleva a la histeria, te gusta el poseo, te gusta el perreo, dices ser ateo, y con tu maleanteo, con tu estilo feo, que mucho yo leo, que tu eres real, pero a ti no te creo, super el volumen batería, que esto es lo que tu pedías, de la calle la perfecta sinfonía, con el invicto, no hay veredicto, cuando con uno mismo es estricto, no es más de lo mismo, es el mismo siendo más, produciendo el monstruo con paz, pero sin antifaz, voy puerto de la faz, porque a mi no me parará ni satanás. Rapsodia Record, SP Latin Music, Rapper School, DJ Bell en el beat, DJ que he portado en la tornamesa, preto NC los controles, Barrio en la lirica, total entrega, total entrega, total un pequeño truco, es el mismo truco, es el mismo truco, y y no hay más nada batería. Ya. 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 Ya.